Y esta es la esencia de Cañambá Hoy por tu culpa estoy llorando Pues he perdido tu gran amor Por tu cariño y tu falsedad Pues no debiste tu comprensión Pero si tu te vas Otro amor llegará Siempre sucede así Otro nuevo vendrá Diego y Valeria Con mucho corazón Hoy por tu culpa estoy llorando Pues he perdido tu gran amor Con tu cariño y tu falsedad Pues no debiste tu comprensión Pero si tu te vas Otro amor llegará Siempre sucede así Otro nuevo vendrá Don Jesús y Doña Lilia No que no Que, que, que Cañambá Que, 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 que Salud Cable